¡Hola a todos! Bienvenidos a Grand Sainte-Nature Blog. Yo soy Chanique Hughes y una vez más estoy muy contenta de estar con ustedes porque hoy les voy a enseñar mi segunda casa que remodelé y les voy a dar algunos tips de qué pueden hacer, con qué pueden trabajar que ya tienen y no tienen que empezar de cero. Como pueden ver en las imágenes, esta casa no es tan vieja. Fue construida en 1982. Está en el Valle de Los Ángeles, que le llaman el Valle de San Fernando. Una locación muy buena porque está al lado de Bel Air. ¿Se acuerdan de El Príncipe de Bel Air? Bueno, pues ahí viene la serie con Will Smith. En fin, esta casa la transformé en lo que le llaman una casa de granja moderna. Si ven imágenes en Pinterest, pueden ver The Modern Farmhouse, que es lo industrial que se está usando, que es mucha madera con muchas plantas y bueno, los colores también son muy sutiles y muy neutros. Aparte de cambiarle el color porque todo era amarillo, todo lo que tiene que ver con la sala, comedor, pasillos, todo era un amarillo como de la yema de huevo horrible. Y pues lo cambiamos a un gris muy sutil. Me fui a Home Depot, usé la computadora para ver qué recomendaciones tenían. Yo no quería hacerlo todo de un color, así que puse a ver qué color va con este y es muy fácil. Total, eso fue lo que tenía que ver con pintura. Todo lo cambiamos a gris. Ahora, el tip y lo que realmente me llama la atención sobre este segmento es que en la cocina, como pueden ver en las imágenes, en la cocina normalmente deberías de siempre poner un tipo de pintura, un color de pintura que vaya a la par del tipo de granito que tienes en la cocina. Entonces, por ejemplo, en esta casa tenían la madera normal, que es como una amarillosa antigua. Y aparte las franjas, los bordes, era un café bastante oscuro, como café madera, café casi casi tirándole a marrón. Y sin embargo, lo que puedes ver es que atrás de la estufa tiene toda la franja de azulejo en gris, en azul y blanco. O sea, nada que ver. Igual el granito, todo era gris, negro, blanco, azulado, azuleado. Entonces, lo que hicimos es también hacerle el match, o sea, hacerlo más compatible con lo que ya hay. Entonces, si tenemos azulejos que es gris y azul, pues vamos a poner un poco de pintura de la misma forma. Ahora, me la pasé viendo en DIY Ideas, que le llaman Do It Yourself. Hay muchas, muchas ideas en internet, así que no se limiten. La verdad es que la tecnología es tu aliado. Y pues una de las cosas que pueden ver es que lo que hice con mi carpintero y con mi pintor, es que les dije que pulieran ya todos los gabinetes que eran de la cocina, que no queríamos empezar de cero, porque empezar de cero significaba de 5 mil a 15 mil dólares simplemente para poner nuevos gabinetes, nuevos cajones y las puestitas que se abren, la alacena. Entonces, lo que hicimos es pulir la madera y después pintarlo de un color gris. El color se llama Elefante de la pintura Bear. Y las jaladeras también me lancé a Home Depot y tuve que ver qué tipo de jaladeras diferentes, más modernas, lo que le llaman stainless steel, que es como más hacia plateado. Y pues le dio un cambio radical a la cocina. Pero la gente no sabe que estos gabinetes no son nuevos, que realmente fueron pulidos, que fueron repintados y que le cambiamos simplemente los accesorios de todo lo que son las jaladeras. Y voilà, ahí está la nueva cocina. Súper tip por si quieren hacer eso en su casa. Ahora, también hicimos lo mismo en los baños, excepto uno. En uno, sí estoy muy muy orgullosa de él porque era el medio baño. Y todavía estoy batallando porque quiero añadir una regadera, pero todavía no se ha hecho porque implica por lo menos 10 mil dólares y cambiar el panel eléctrico y al lado de este medio baño está la lavadora secadora. Entonces, es todo un show. Pero, por el momento dije, ok, esto es lo que voy a hacer. Una, pintar. Voy a cambiar el excusado. Yo no sabía que los excusados son tan baratos. Me costó 110 dólares en Home Depot y la verdad es que le dio un cambiazo porque el excusado que estaba era pequeñito, parecía de cerámica y parecía que era para niños porque estaba súper chaparrito. Y luego, el mueblecito de madera que tenía para el lavabo. No, hombre, súper anticuado. Como pueden ver en las imágenes, aparte de las palmeras que estaban alrededor, en la franja, en las paredes, tienes este mueble que tiene todo tipo de conchitas que se usaba mucho en los 70s, 80s. Y por solamente, si no me equivoco, 210 dólares, compré este mueble gris, nuevo, con lavabo, con espejo. O sea, eran tres accesorios. Y, pues, básicamente, remodelar el medio bañito me costó menos de 800 dólares. Le dio un cambiazo a ese baño. Y los baños y la cocina tienen que siempre saber. Es una de las cosas que la gente siempre se fija para comprar, para rentar un hogar. Y, pues, la presentación dice mucho. Entonces, la imagen, lo primero que la gente se va a fijar es la apariencia de la casa a la que han llegado. Así que, yo siempre le digo a mi equipo de housekeeping que se tienen que poner súper busas porque las escaleras cuentan, que no haya demasiadas hojas de los árboles que se caen, que estén bien iluminadas y que también todo lo que tiene que ver con las plantitas, los árboles, estén bien cuidados. Y, bueno, esta parte de la casa, aparte de que estaba, pues, muy fea, estaba muy abandonado, entonces lo que hicimos es ponerle el plástico para que no crezca la maleza y después se le ponen las piedritas, la grava. Y le dio un súper plus. Luego compré unas plantitas, pues, de plástico y se las puse a los lados y se ve como si fueran reales y realmente no implican mucho mantenimiento. Eso fue realmente lo que hice. O sea, entre el baño, la cocina y pintar esta casa, le dio un look a 360 grados diferente. Ahora, también, si se fijan en las imágenes, los ventiladores que estaban arriba de la cocina, esos los quité por completo y decidí ponerle unos candelabros más look industrial, que es como el acero con estos focos que le llaman de Edison, que son como muy vintage, que se está usando mucho en los restaurantes. Y eso hizo que la casa realmente se vea acogedora. En la entrada le puse un pizarrón que dice a qué hora es el check-in, a qué hora es el check-out, que se quiten los zapatos, porque si hay alfombras es mejor simplemente llegar a la casa y quitarse los zapatos y no trae toda la mugre. Y también le puse un candelabro, le puse cuadros. Los cuadros siempre van a ser un hitazo. Lo amueblé y, pues, bueno, pueden ver el resultado a fin. Pero ahí hay que estar la perseverancia y saber y tener visión de a dónde vas. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este viaje. Y, pues, si tienen algunas dudas o cualquier comentario, nos encanta saber de ustedes. Nos pueden seguir en las redes sociales en LinkedIn, Facebook, Twitter y también Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!